Guardia Nacional le da su calentadita a la señora Xochitl Galvez luego de que el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara que la Guardia Nacional en conjunto con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum estarían cubriendo áreas de seguridad en medio de los sabotajes que se han vivido en los últimos días y que está implicada la oposición. Pues bueno, la señora no entiende por las buenas, volvió a mandar un grupo de choque y así le hicieron, hermanita de puerco, la Guardia Nacional. A estos grupos que están generando daños, pero sobre todo y lo más importante y lo que no se nos debe de olvidar, con esas acciones asquerosas de la oposición se han perdido vidas y están perjudicando a cientos de capitalinos en sus actividades diarias porque el metro no es un gusto, es una necesidad de transporte. Arrancamos con la información del día de hoy. Yo se los dije, mi querida familia, primero una foto, una imagen. Aquí vemos claramente el sabotaje, aquí vemos esta persona que le está ahí echando lumbre y bueno, ¿quién mandó a estas personas? Es la pregunta del millón. El día de ayer, la primerita que se puso la banda presidencial de la Ciudad de México fue o de alcaldesa fue o de jefa de gobierno, sería la palabra correcta, Xochitl Galvez. Yo me pongo en lugar de Claudia Sheinbaum, no me lo pidan tres veces, yo estoy dispuesta, yo estoy puestísima porque aquí está pasando algo que no lo puede controlar la jefa. Entonces, eso nos llamó mucho la atención a todos. Ahora, siguiendo con la información, aquí tenemos la declaración de Claudia. Vamos a escuchar. El día del accidente, que me perdone aquí la fiscalía, pero la caja negra del metro, una de las cajas negras del metro, tuvieron que, o más bien la encontraron, la policía de investigación, en una camioneta. Ya habían sacado la caja negra. Todo esto, pues, hace que la jefa de gobierno asuma su responsabilidad de proteger a los usuarios del metro. Entonces, se llevan a cabo las investigaciones, pero al mismo tiempo nosotros tenemos la obligación de proteger. Entonces, vamos a seguir trabajando haciendo todo el diagnóstico del metro, que ya se está haciendo desde hace tiempo, pero además, pues, tenemos que proteger a la ciudadanía. Y por eso, pues, el apoyo de la Guardia Nacional, la gente... Bueno, pues, aquí están. Empezaron a decir, van a militarizar, que no sé qué. Quiero decirles, aquí el presidente les dijo, ahí me vale si dicen que es militarización, pero la vida de las personas de la Ciudad de México está en juego y yo no pienso ponerla en manos de gente maniática y marihuana, como lo son estos grupos de oposición, que en más de una ocasión, Xochitl Galvez y Kenia López Rabadán han salido a dar la cara por ellos y que, repito, están enfermos porque quieren recuperar sus privilegios. Y a estas señoras les dijeron que la que más esfuerce por sabotar a Claudia Shemam será la que ganará la jefatura de gobierno. Así de enfermos, el presidente dijo, ahí me vale que es militarización, pero yo voy a mandar a la Guardia Nacional algunos videos, mi querida familia, porque, repito, lo que está en juego es la vida de las personas. Y yo dudo que las personas se suban por diversión, se suben por necesidad o por lo menos el 99% a las personas porque tienen que ir a chambear, porque a nosotros nadie nos regala nada. Y aquí está ya la Guardia Nacional y vemos algunas fotografías. Ahora, ¿qué pasó? Pues no obstante esto, vemos amenazas por parte del líder sindical, que él se sube con el presidente en un ring y que lo pone como matraca. O sea, aquí lo está diciendo. O sea, desde que fue jefe de gobierno, ya había amenazas por parte del líder sindical del metro. Esto es muy importante. Y vemos cómo mandaron a nuevos grupos de choque a pesar de que estaba la Guardia Nacional. Lo estamos viendo aquí en pantalla. Vean nada más. Esto, mi querida familia, tristísimo porque al final a quienes sabotean, a quienes perjudican son, repito, al pueblo, ¿no? Y vean nada más. Obviamente esto es mandado aún y con la Guardia Nacional. Mandan a mujeres para que los policías no las puedan tocar porque luego ya saben el feminismo. Pero triste lo que estamos viviendo en estos momentos. No reproduzco el video completo por el tipo de sonidos que luego YouTube nos censura. Pero esto no lo podemos permitir, mi querida familia. Definitivamente no lo podemos permitir. Ahora, vamos a escuchar, y aquí lo estamos viendo, lo que la gente opina, ¿no? De la famosa militarización que está diciendo la oposición porque les acaban de poner un alto. Era algo que ellos no querían. Pero vamos a escuchar qué dice la gente. ¿Qué opina de que esté la Guardia Nacional cuidándolos? La gente no es tonta. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente sabe que hay alguien detrás de todo esto. No es coincidencia. Claudia Shemón presentó pruebas ante la fiscalía. ¿Y qué opina la gente de todo esto? Porque, repito, al final es la más perjudicada. Vamos a escuchar. ¿Cuál es su percepción respecto a esta nueva norma? ¿Les da más seguridad? A mí sí me da cierta más seguridad. ¿A ustedes? Igual, es más seguridad, aparte de que ya se evitarían los incidentes como los que sucedieron hace poco tiempo, en el que un youtuber se subió a uno de los trenes, precisamente por la falta de seguridad que hay. Además de que no vamos a descartar que puede haber delincuencia que nosotros no hemos percibido. Me parece una buena estrategia, una buena opción. Y yo sí me siento más segura. Es una buena decisión. Ok. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Y cuál es su percepción respecto a esto? Bueno, pues ahí lo pudieron escuchar, mi querida familia. Sería bueno investigar qué youtuber se subió y que lo amedrentaron. Y bueno, pues aquí nuevo sabotaje aún con la Guardia Nacional. Obviamente intervinieron mujeres de la Guardia Nacional, no hombres de la Guardia Nacional. Creo que aquí también hay un tema importante. No por el simple hecho de ser mujer puedes andar delinquiendo ni hombres ni mujeres. Al final no se puede permitir ese tipo de cosas. Ahora vamos a escuchar qué dijo el presidente Andrés Manuel. A los que utilizan el metro del Estado de México, de la Ciudad de México, a todos los usuarios. De que lo que más nos importa, lo que más nos interesa y estamos obligados a hacerlo, es garantizar la seguridad de todos. Y lo que queremos es que no haya psicosis que encima de todos los problemas cotidianos, o los que se tienen que enfrentar, tengan la preocupación de algún accidente en el metro y que pueda ser provocado. No, vamos a tener vigilancia. Y si a eso le llaman militarización o como le llamen, asumimos la responsabilidad. Porque vale más prevenir que lamentar. Entonces, vamos a cuidar al pueblo en el metro. Y la jefa de gobierno tiene todo nuestro apoyo. Y claro, como estas doñas, como Xochitl Galvez, que ya se andaba ahí colgando la medalla y que iba a reemplazar a Claudia Sheinbaum, pues como ya no se suben al metro, se les hace fácil politizar, se les hace fácil lucrar. Pero sobre todo, más allá de politizar, no dudo que si le tienen que dar más mantenimiento, más cuidado al metro, pues que lo hagan, ¿no? Ya dijo el presidente, ellos no van a escatimar con el recurso, pero no para el sindicato, sino para los metros. Pero como ellas no lo utilizan, se les hace fácil mandar fuego, la gente se asusta, llega tarde a su chamba. ¿Quién no nos dice que eso perjudica, no? En el récord de las personas, tal vez más de alguna persona ya ha perdido la chamba porque ha estado llegando tarde en esos últimos días. Y eso es lo que a mí me molesta, que sean estas personas tan despegadas del pueblo, que no les tiembla el corazón para hacer este tipo de maldades que, repito, son daños colaterales o directos, sería la palabra correcta, a la gente que utiliza el metro que lo vuelvo a decir. No es porque, ay, me quiero pasear el día de hoy a las 9 de la mañana, si me ocurre pasearme a las 7, no. Es por necesidad, porque los mexicanos chambeamos, porque los capitalinos también tienen que chambear. Y si no chambeamos, no comemos, y si no comemos, pues ya ustedes ya saben cómo termina la historia. Entonces, no se vale, qué bueno que les ponen un alto. Yo soy Juncal Sobrano para Juncal Vlogs. No olvides compartir este video, dejarnos tu poderoso like para seguir contrarrestando esta infodemia. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.